...a otro tema, porque ustedes habrán leído y si no lo leyeron se lo comunicamos nosotros. La hija de Andrea del Boca, Ana, está pidiéndole a la justicia cambiar su segundo nombre y su apellido. Por eso tenemos en Zoom a quien es la responsable de este trámite, la doctora Paula Ojeda, que le doy las buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas ahí en el piso? Estamos todos muy bien, gracias a Dios, y muy ansiosos de saber por qué. Alguna vez hemos escuchado que una persona, por ciertas razones, cambiaba su apellido, pero cuando nos toca en el mundo del espectáculo de una criatura que vimos nacer, bueno, nos llama poderosamente la atención, más allá también de las denuncias que Ana ha hecho en contra de su padre. Cuénteme cómo es este trámite y cómo está el estado de la causa en este momento. Bueno, justamente se llama supresión de nombre y apellido. En este caso, Ana va a solicitar con mi patrocinio la supresión del prenombre, como en realidad se llama, el Chiara, que fue justamente el nombre que le colocó su progenitor en el momento de la inscripción, y el apellido, Biasotti, el apellido paterno, con lo cual ella la verdad no se identifica, ella no se encuentra cómoda y por todo lo contrario, la daña muy gravemente llevar ese apellido y que la reconozca con ese apellido, porque bueno, como es sabido todas las situaciones que desde pequeña Ana tuvo que vivir en manos de su progenitor, así que bueno, esta demanda ya la tenemos terminada, así que entre lunes y martes vamos a estar ya presentándolo en la justicia para que, bueno, continúe con el proceso respectivo. Esto es una demanda justamente porque es el juez el que tiene que autorizar que una persona pueda cambiar de nombre y apellido cuando no se trata por cuestiones, como saben que hace poco salió, por ejemplo, la posibilidad de poder cambiar el nombre, pero eso se trata cuando es cuestiones de género, ¿no? Cuando una persona se siente, no se identifica con ninguno de los dos géneros, ni masculino ni femenino, los pueden cambiar, pero en este caso sí o sí se debe pedir mediante la justicia. Y antes de pasarle con los chicos, así después dejo que cada uno le pregunte, el atenuante de estas denuncias que ella hace en contra de su padre, ¿esto va a ser causa de que el juez le dé más valor al pedido? Si es que está correcta la expresión. Sí, vamos, nosotros justamente la demanda la formulamos por ese camino. Hay varios episodios, y Susana vos lo conocés perfectamente, desde el momento que Ana o Andrea tuvo que inscribirla a Ana luego de cinco meses de su nacimiento, justamente con un oficio, con una orden judicial, porque el progenitor no quería que llevara el nombre, el apellido del Boca, bueno, un montón de cuestiones. Luego la judicialización, siendo pequeña, cuando el progenitor no autorizaba los viajes para sus cuestiones de salud, sus problemas que tenía en los ojos. O sea, un montón, un montón de causas que siempre Andrea tuvo que luchar como madre, como representante de la pequeña Ana, y sumado a ello la grave causa por abuso sexual y corrupción de menores, que pesa sobre el progenitor, por este daño que le ocasionó cuando Ana era pequeña. Doctora, usted dijo al comienzo de la nota que lo va a presentar entre lunes y martes, ¿cuál es el tiempo que la justicia, un juez o una jueza, se puede tomar para resolver? Porque yo, por experiencia personal, agregar es rapidísimo. Ahora, suprimir un nombre de apellido, no sé cuánto tiempo lleva. Mirá, como todo en la justicia debemos depender de qué juzgado nos toque, si nos va a tocar el mismo donde estuvo judicializada Ana cuando era menor, pero como en este caso Ana es mayor, Ana va a cumplir en próximos días 21 años de edad, luego los 18 años la persona puede realizar cualquier reclamo judicial sin la autorización de los padres, o sea, es una persona mayor, con lo cual no sabemos en qué juzgado nos va a caer en el sorteo, y qué juez o qué jueza le va a dar el trámite. Y además, conociendo al progenitor de Ana, que siempre, siempre, siempre provocó daño, siempre puso palos en la rueda, como digo yo, en todas las acciones judiciales que tuvo cabeza Ana, así que esperemos que en este caso no sea así, y que el juez tome con las suficientes pruebas que presentamos y autorice esta supresión de nombre. Paula, sí, te quería preguntar en base a Ana, ¿cómo está ella? Porque lo que sabíamos es que ella estaba pasando un momento malo, depresivo, o quizás muy angustiada. Ella, ¿cómo está hoy este presente? Mira, la verdad es que Ana es una joven mujer, es divina, divina, es un amor, la verdad que yo las quiero muchísimo a las dos, tanto Ana como Andrea, son dos personas, la verdad, que irradian luz, pero ella está bien, pero la verdad es que le pesa mucho llevar este nombre, este segundo pronombre o nombre y este apellido. Ella es reconocida en las redes sociales como Ana del Boca, fue reconocida, y yo creo que la mayoría del país y en el exterior también la reconoce a ella como Ana del Boca. Entonces, creo que el momento que pueda tener su documento, toda su documentación personal con su nombre que ella quiere tener, que es Ana del Boca, eso la va a ayudar a empezar a sanar y continuar una vida plena. Doctora, y una vez vamos a pensar que el juez va a conceder, o el juzgado no va a conceder este cambio de su nombre, ¿qué consecuencias legales puede tener? O sea, ¿esto va a afectar algún derecho de ella, hereditario, o lo que fuera, o todo, si igual y solamente es un cambio de DNI? La verdad que eso lo hablamos bastante con Ana, estuvimos reunidas y, bueno, hablamos todas las cuestiones que puede atraer esto, y la verdad que a ella no le importa, a ella lo único que quiere es poder liberarse de esa carga que siente con el nombre y el apellido, y bueno, y todas las consecuencias que la alejen de esos derechos, a ella la verdad no le importa. Y la verdad que lo hablamos, lo hablamos y bastante, y lo reiteramos porque la verdad que quiero que ella se sienta con todas las garantías, pero la decisión, y les digo, la verdad que es una decisión completamente de Ana. Personal. Totalmente personal, y por eso también Andrea me comentaba, ¿no? Que está buena. Pero no le corresponde nada, digo, me sumo un poco a la pregunta de Fabi, digo, no le va a corresponder el día de mañana nada de los bienes del director a Ana. O sea, renuncia a ser hija por completo de este señor. Lo que pasa es que este señor tampoco, nunca le pasó alimentos, este señor oculta todos sus bienes, este señor dice que es una persona que no tiene nada, que sabemos que no es así, pero bueno, él dice eso, así que tampoco la va a dañar demasiado, porque si es una persona que oculta los bienes a su hija, imagínense que la verdad que es lo de menos, lo económico pasa por otro lado. Renuncia a ser su hija. Doctora Ojeda, muchísimas gracias, un cariño, un abrazo enorme para Andrea y para Ana, y para toda la familia. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre, gracias. Bueno, muy bien. Esta historia recién comienza, ¿no? Todavía no se hizo la presentación en el juzgado, pero bueno, un par de meses seguramente ya estamos a dos meses de entrar en feria. Un nuevo giro para ella, ¿no? Un nuevo giro para Ana. Bueno, si es algo que ella necesita. Lo va a liberar. Por supuesto, lo va a lograr. Una liberación, como algo de su historia que quiere borrar. Eso fue lo que siempre dijo. Claro. No, no, no. No, no. ¡Gracias!